¿Qué le quiere decir a usted en 5 años? ¿Qué le quiere decir? Al tuyo interno en 5 años Uy, no sé Probablemente que que debería estar bajando en una muy buena empresa tendría que ganar muy buena plata y tener viejas, que no falten las viejas que no falten Exacto, que no falten ¿Están reprimidos sexualmente? Sí, también Sí, en 5 años tiene que haber viejas, plata Miren mi tarea Muy bien, muy bien ¿Qué charla no es? ¿Pero qué ellas? Ay, qué río Es que este video es para usted en 5 años En 5 años nos reuniremos y le mostraremos este video ¿Qué le quiere decir a usted en 5 años? La idea es que podamos reunirnos dentro de 5 años Oigan, ¿saben qué toca decir? Los teléfonos, todos los teléfonos Pues dígame En el video, para que no se nos va a olvidar los teléfonos El que guarda ese video, digamos Ricardo Y ahí está todos los teléfonos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno, Manuel, cuéntenos Él es una de las personas que quiere saber si estará casado dentro de 5 años Bueno, dentro de 6 años, ¿cuántos años tendrá? No, sí, no sabemos si estarás casado y tampoco con quién O no sé si estaré acá Y no sabemos con quién Pero lo que les quiero decir es que los quiero mucho ¡Ay! ¡Dimino! Y el beso, y el beso ¿Y salió en 5 años? ¿Por mail, por teléfono o cómo? Es más fácil por mail porque no sé en dónde estoy De pronto me vaya Y es mi sueño, irme viajar, es para ti, a ver dónde Entonces estamos por mail ¿Y cuál es tu mail? Mi mail es moviris Arroba, pues mail, un poco Sí, sí O es mi celular Muy bien, por ejemplo, yo sé dónde lo voy a localizar en 5 años Héctor Rayaflores, arroba, usa Muy bien, por aquí No, no, no Porque los números aromínicos podrían variar, ¿no? Por eso. Tendrás que no. Yo creo que el mío vuelva a mí. ¿Cómo es? Ataclina.hotmail.com Por aquí. ¿Qué? Ah, deita 6. Deita 6. Deita 6. Bueno, esto es Marcela. Ya la ven. Bueno, chao. Aunque sea un adiós. Que lo llegamos a ver. Nos vemos entonces. Venga, digo mis propuestas. Mi propuesta es... De coche para todo mundo. Full Campus. Ahí están. Ah, no, está arriba. Está arriba. Está aquí arriba. Para que vayan todo el proyecto. Se llevan para los amigos para mandarles saludos. Este es un video que tú le vas a mandar saludos a tu yo en 5 años. ¿Está todo en 5 años? Sí, entonces cuéntame. Tú luchas en 5 años. ¿Cuántos años vas a tener? 5 años, espérate. Tengo 18. Matemáticas. Tengo 18 y 5. Bueno, está bien. Cuando tenga 27 años. Casi 28. 27 años. Cuando tenga 27 años voy a estar... ¿Cuántas partes? ¿Por cuáles? Supongo que en España, Irlanda, no sé, quiero hacer lo que sea para viajar. Entonces de pronto se va a entrar. Por lo menos no me voy a descansar de estudiar. No, yo creo que cuando vuelva a descansar de estudiar ya no sabré nada de mi carrera. Yo voy a estar haciendo lo de mí. No voy a bajar. Es algo que no tenga que ver nada. ¿Y te ves casada? ¿Te ves casada ya? ¿Te ves casada a los 27? No. ¿Todavía no? Y con hijos. ¿Y sabes con quién ya? ¿O no? Por lo menos con los chiquititos. ¿Con quién? ¿Con quién? No. ¿Tienes que casarte con... O sea, no. ¿Todavía no sabes con quién estás a casarlo? No, yo no me voy a casar. Pasate por ahí. Ah, bueno. Esa es la... Tres esposos y tres hijos. O sea, uno de mis hijos. ¿Tres esposos? No, mi hijita, pero... Yo como que no le voy a presentar a mi novio. Entonces, supongo que a los 27 años... No, a los 27 ya sabemos. No, en caso es que todavía no me veo casada ni con hijos a los 27 años. No sé que podamos arreglar. Yo tengo unas predicciones de la bruja. Sí, no. No, me iba a casar. Uuuh, iba a vivir mucho tiempo con alguien. Uuh. Ay, ¿qué tal, Lorena? Imagínate con ti. Y no iba a tener la parejita de mí. ¿Ustedes se imaginan si Lorena viviera sola en una casa? Ja. Muy bien, Luisa. ¿Qué no vas a hacer dentro de cinco años? ¿Qué no voy a hacer? Dijiste que casarte, ¿no? No, me voy a casar. ¿No? Sí, la pregunta, Luisa, no fue cómo te verás en cinco años, sino que no piensas hacer. Que no pienso casar. No pienso tampoco seguir peleando con el casito porque todo me cae también. No. Y que quedó filmado. Quedó filmado. ¿Cuántos cinco años esperó todavía tener amigos? ¿Cuántos cinco años esperó todavía tener amigos? Escúchenla. Esperamos que en cinco años todos estemos dando luchas. Todos, todos, todos. ¿Todos cuando nos veamos en nuestra reunión? Recibe su pacto de paz. Vamos a estar en la Universidad del Bosque, ya saben. Edificio. Edificio Héctor Flores. Vamos a hacer un garrito de pedazos de Ricardo. Eso sí, también. Todos están cordialmente invitados, ¿no? Bueno, ya no es mi vida. Era tan excelente. Vamos a desvierta. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Ándate! ¡Ah, espera! ¡No, hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy es una escena, fuma! ¿Cómo está? ¡Ay, muy chico! ¡Ay, muy chico! ¡Haga saludos, por favor! ¡Qué puma tan temprano! Mira, mira lo que hice allá, mira. Mira, mira lo que hice allá. Muy bien, muy bien. Aquí estamos haciendo un pequeño documental que lo vamos a llevar para nosotros mismos dentro de cinco años. Exacto. Entonces, por favor, no, ellos no han hecho nada. ¿Quién quiere empezar de los tres? Eso, mientras tanto. No entiendo, no entiendo. ¿Qué le va a decir? No, no, no. ¿Qué le va a decir a usted en cinco años? Este diablo lo va a ver en cinco años. ¿Qué le va a decir a usted en cinco años? No, 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 repítame, repítame, que es que con esta... Este video se lo vamos a dar a otra persona. ¿Quién es usted en cinco años? Lo van a mandar a la sonda espacial. Voy a hacer mi tesis a la NASA en 50 millones de dólares. Se lo voy a marcar. Voy a buscar un cartillo con Héctor de Universidad. No, también hay un instituto técnico. No se copia, Héctor. No, esperen el instituto de Héctor. No, no, no se ve acá. Entonces, en cinco años, Jacob, ¿cuántos años va a tener? En 25 años. ¿Y va a estar casado con Pamela? ¡Gracias!